Hola que tal, espero que todo vaya super bien y el día de hoy quiero comentarte algo importante Bueno, en realidad son varias cosas pero bueno, empecemos por el principio Si me sigues en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, sabrás que ya llevo un tiempo trabajando en algunos proyectos Sé que a veces me ausento un poco y dejo de subir videos cada semana y a lo mejor tardo 15 días en subir un video Pero más que nada es porque desde hace más de un año llevo trabajando en varios proyectos relacionados con el canal Y hace aproximadamente un año lancé mi primer programa donde te explico cómo crear una dieta desde cero, paso a paso Y era un curso de 70 videos donde te he explicado todos esos temas con más detalle Posteriormente he sacado algunos otros programas y he venido trabajando en ellos Pues bien, todo esto inició porque en aquel momento quería escribir un libro donde explicara paso a paso Qué pasa en nuestro cuerpo cuando entrenamos y cuando nos alimentamos, fisiológicamente hablando Qué función tienen los alimentos en nuestro cuerpo, qué pasa cuando ingerimos carbohidratos, proteínas, grasas Qué adaptaciones pasan en nuestro cuerpo cuando están en un periodo de ayuno Qué pasa cuando están entrenando, qué adaptaciones hay en él Bueno, todo ese tipo de cosas lo quería escribir en ese libro Y muchas de esas cosas las he explicado en el canal de YouTube Entonces, como sabía que esto iba a ser extremadamente largo He ido subiendo algunos de los contenidos aquí en el canal Y he sacado algunos programas Y como sabrás mucho de ese contenido lo subo totalmente gratis aquí al canal cada vez que pueda irlo subiendo Y también muchas veces me han preguntado dónde puedes aprender ciertos temas Como por ejemplo sobre la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, cómo planear un entrenamiento Cómo perder grasa, cómo ganar masa muscular y demás Siempre suelo dar los conceptos más básicos O a veces me centro en un tema en concreto Sin embargo, condensarlo todo es complicado hacerlo en un solo vídeo Es por ello que he sacado mis programas donde explico esas cosas con más profundidad ¿Y a dónde voy con todo esto? Pues justamente el día de hoy ya está habilitada la academia Donde vas a encontrar varios programas de entrenamiento Y varios libros donde explico algunos temas en concreto Y algunos un poco más enérico para aquellas personas que están iniciando el mundo del entrenamiento y la nutrición Se suponía que iba a lanzar un nuevo programa pero al final iba a lanzar varios Y uno de ellos que es el que me hace más ilusión en ese momento Es los secretos de la pérdida de grasa Ya sé que muchas veces queremos perder grasa o aumentar la masa muscular Y tenemos ciertos conceptos básicos Como por ejemplo que comer de cierta manera O entrenar de cierta manera y descansar de cierta manera Sin embargo algo que a nivel personal quería saber es exactamente por ejemplo Cómo llega un nutriente y se almacena exactamente como grasa A dónde va lo que comemos Y por ejemplo cuando una persona quiere adelgazar Cómo adelgaza Qué procesos fisiológicos suceden cuando está en una etapa de pérdida de grasa Cómo sale la grasa del adipocito y se oxida como energía O por ejemplo una persona con sobrepeso Por qué le cuesta perder peso Por qué es fácil ganarlo de nuevo Por qué tiene más antojos por la comida chatarra Por ejemplo Por qué tiene la resistencia a la insulina Por qué no toleras bien algunos alimentos Pues bueno en este programa se tocan estos temas Y la cuestión que lo hace un poco complicado Y por eso toma tiempo crearlo Es que algunos términos son bastante complejos Y para una persona que no está muy adentrada en el mundo de la fisiología Lo puede entender Bueno por eso esos programas donde hay un ebook Cada página suele tener una imagen Como los vídeos que suelo hacer normalmente en el canal Para que te ilustres cuando te hable por ejemplo del adipocito Sepas qué es Cuando te hablo de una hormona o una enzima o un órgano Sepas exactamente cuál es Y qué proceso está pasando en ese momento en el cuerpo Entonces bueno este programa va de eso Sobre la pérdida de grasa desde un punto de vista fisiológico No simplemente entrena y come de cierta manera Sino que entiendas el por qué Qué pasa en el cuerpo cuando se está en una etapa de pérdida de grasa Y cómo se logra Evidentemente También te explico cómo crear un déficit calórico Cuáles son los macronutinentes que debes de tener en cuenta Cómo se calculan Cómo debe de ser nuestra dieta en ese momento También está acompañado con un programa de entrenamiento Donde vas a encontrar muchísimas rutinas Y cada ejercicio está vinculado con un vídeo de YouTube Por ejemplo por si no sabes cómo se realiza el ejercicio También vas a encontrar un programa de cómo hacer cardio De abdominales y todo ese tipo de cosas Te voy a dejar toda la información aquí en la descripción del vídeo Y no solo eso también vas a encontrar más programas Que vas a encontrar justamente ahí en la plataforma Sino que me extendería mucho si explico al detalle cada uno de ellos Ya que ahí está en la página web toda la información Y otra de las cosas que quiero recalcar Es que justamente ya que está la plataforma lista Porque ha llevado muchísimo trabajo crearla Porque lo que quería era un programa Una página web donde pudiera alojar estos programas Estos libros Y que los pudiera actualizar Es decir Que si tienes algunos de esos programas O lo adquieres en algún momento Sepas que voy a estar actualizándolo Ya que en los últimos módulos Suelo dejar una caja de sugerencias Porque normalmente cuando se crea contenido Siempre tienes ganas de más y más y más Y creas y vas añadiendole temas Y nunca lo terminas Entonces siempre se llega a un punto en el que Bueno, eso ya es suficiente Lo sacas pero siempre quieres como añadirle más Entonces en este caso Por eso tuvimos que cambiar la plataforma Y tenerlo en otro sitio Donde voy a ir añadiendole módulos A todos los cursos De hecho en Crea Tu Dieta Que es uno de los más descargados en mi página web Hace poco le hice una actualización Donde añadí más vídeos Y añadí 160 dietas al plan ¿Vale? Para que si lo tienes en este momento Sepas que ya llegó la actualización Por si no has revisado tu correo Pues que sepas que ya está actualizado Y también el programa de hipertrofia Y todos los programas que tengo en la página web Y mi intención es irlos actualizando Y también para los que tienen el libro Del ayuno intermitente Que sepan que va a venir un programa Y el programa ya está incluido Si ya tienes el libro como tal No tienes que pagar más El programa va a estar ahí Incluido en la actualización Y con todos como tal Y también los que tienen el libro De los macronutrientes Vienen una serie de vídeos Para ese libro en concreto Para complementarlo mucho mejor Ya que todo se puede mejorar Y bueno Para eso estamos Bueno Eso era lo más importante Luego voy a hacer otros vídeos Porque este canal Dentro de muy poco va a evolucionar Porque dentro de uno o dos meses Como máximo Voy a subir una serie de vídeos Que también hace un año Vengo grabando Y no los he podido subir Porque quería terminar este proyecto Y quiero empezar bien Con este otro Ya teniendo esto ya terminado Así que pues nada Ya voy a seguir subiendo los vídeos Con más frecuencia Dos veces a la semana Y bueno Espero que toda la información Y todos los ebooks Te sean de muchísima utilidad Muchísimas gracias por tu apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!